Escamao, y ahí viene lo que estaba hablando, el niño negro, vamos a escuchar lo que dicen. Que ella me pueda engañar, creo que ella se lo que es, que a la tortilla le echa menos cebolla, no quiero que pienses que soy un desconfiado, pero algo en mi niño tampoco me encaja bien, la vecina cuchilla cuando vamos pasando. Yo creo que me pide hacer lo cual, porque es el que ya lo ve, sigue a algún amigo siempre, dice que pasa Juan Luis, la verdad que el niño es teclado, va a irnos aquí, pero yo noto algo raro, porque se ha dejado mirando, luego miro al niño y el que me lo ve a comer, igualito que su padre. Es igual, es igual, es igual hasta cuando bailas, es igual, es igual, me clava hasta los andares, es igual, es igual, no digas que no es mi gasta, es igual, es igual, tú sabes si viene un niño, es igual, es igual, que de bonito ya pasa, es igual, es igual, pero el mío me lo trajo, es igual, es igual, es igual, es igual. Es igual, es igual, es igual, aunque yo soy más rubillo, míralo, míralo, con ustedes esta noche, Juan Luis Núñez del Cubrillo. ¡Ehijo! 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 La verdad que la idea, mira, a mí cuando me enteré la primera vez, ya puedo decirlo, no lo diría muy claro, pero la verdad que la idea es buena, está muy, muy bien, muy bien montada, porque esa cara de susto cuando aparece, con un niño y de los escamaos, mirando para arriba, aquí pasa algo, pero no me enteré, no sé si es el huevo, aquí ya lo que no va bien. Es una propuesta muy original, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es muy original, las cosas como son. Esto es el carnaval, todos los años, tienes que pensar un tipo nuevo, muchas veces caes en la repetición, con respecto a otras agrupaciones, pero no creo yo que haya habido muchas agrupaciones que se le haya inventado, que se le haya ocurrido esta tremenda tontería. Así, así, esta chorrada, esta chorrada nadie. Ha habido otros que han venido con niños, como el Aborde, pero en otros concursos, pero así con un niño negro, como para no estar escamado. Hombre, yo dudaría, ¿eh? Como diría Antonio Flores, yo dudaría. A ver, a mí no decísme nada. Bueno, pues ahí tenemos estas chirigotas ya a muchos veteranos. A ver, el primer paso doble. Por más que quiero no puedo, por más que quiero no puedo. Por más que quiero no puedo, no lo comprendo. Y ya no sé hasta dónde vamos a llegar. Siempre que un grupo de fuera te falta un año. No, aquí nada más que hacemos que oriquear. Que no, que si ronda no viene, pues sinceramente no importa un cantar. Oh, que no, yo prefiero que venga a cantarte y no falte, grito mal. Mirá lo que sí. Córdoba no te canta, trauma neto, el alma por ti entregará. Corombina y Noria están aquí. Los pollos y los primos cantarán. Ventanero, Diego y David. Y con los del molino contar. Vamos a dejarnos de llorar. Bueno, reivindicativa primera letra, primer paso doble de esta chirigota a los escamados. La verdad que algo muy novedoso sobre todo porque acaban de cantar, aunque podrían haberlo tenido hecho de antes, pero ya puedo decir que Diego Vega concretamente se sabe hace 10 días escaso el que estaba en este concurso. Por lo tanto, bueno, es un paso doble muy novedoso donde hablan de... Bueno, es verdad que nos ocurre mucho. Cada vez que nos viene alguien parece que nos hierve la sangre y nos preocupamos y nos agobiamos. Y bueno, yo creo que lo importante es que nuestra gente, la gente de Huelva, la gente de aquí, de esta tierra, las que luchan día a día por este concurso sigan bien. Y entonces me ha parecido una apuesta muy interesante y curiosa, ¿no? Es importante, es importante que vengan agrupaciones de todos los lugares, que a eso sume calidad este concurso, pero estoy muy de acuerdo con esta letra, que hay que poner en valor las de aquí, las de Huelva Capital, que son las anfitrionas de este concurso. Hombre, sin perder. Vamos a escuchar el segundo paso doble. Ahora se ha puesto de moda, ahora se ha puesto de moda. Ahora se ha puesto de moda, hostia al banco. Pero un banco es algo más que un buen sillón. Banco bueno y banco malo, siempre lo hubo. Y yo conocí en un banco, mi gran amor, suya. Muchos los ciudadanos que piden ayuda al banco de alimentos. Y son otros santos que esperan a un banco de fermas para cumplir su sueño. En un banco, se han tallado frito, hoy son titulares con gran devoción. En un banco espera el autobús, el joven que tiene que mirar. Y en un banco duerme todo aquel, que en el banco quiso confiar. Mi abuelo me hicieron saber, que la vida hubo una gran lección de lo que es un banco. Guarda tu dinero debajo del torsón. Bueno, le han dado otro significado a lo que venimos escuchando diariamente en la prensa y en los medios de comunicación sobre las críticas constantes a los bancos. Y bueno, ellos han jugado con la palabra y además han recordado la cantidad de ese concepto de banco y el que tenemos el banco de alimentos, el banco de esperma, el banco donde espera. La verdad que, bueno, es otra letra creativa y ingeniosa de estos autores, de esta chica, la agrupación. La verdad que ha estado bastante... Ahí tenemos a Antonio en pelota, como muy, lo decimos pelota porque cariñosamente se le llama así. Hablando y es un cuartetero de pro. Y bueno, tenemos hermanos Morales, los primos, bueno, una chirigota donde hay veteranos que han vuelto de nuevo, de nuevo a este, bueno, han sido capaces de atraerlo de nuevo al concurso. Esperemos que sigan. Hoy las noticias vuelan. Hoy las noticias vuelan y dicen que han operado otra vez a Belén que se van. Por Dios que no la toquen, porque dejanla bonita, no lo hacen ni Harry Potter. Vaya un caer, la cara de la estrema, con las narices, como pega un cristal, con los ojitos, como el de Michel Potado. Da la impresión del que se levanta a soltar, no es que Belén tenga la cara de mono. Parece que es la opera o la vieja que restauró la pintura antigua de deseo. Si no encuentras parecido, fíjate que darás cuenta, que es callado como yo, y su madre es más abierta. El Domingo de Reyes El Domingo de Reyes Pero la criatura, pero la criatura, no lo desea en broma. Y cuando el niño sacó la pizza en todo alto, se le posaron cuatro balomas. Si no encuentras parecido, fíjate y te darás cuenta, que es callado como yo, y su madre es más abierta, pero mucho más abierta. Bueno, pues ya en los cumples se han despertado totalmente al público de este gran teatro, como podéis ver. El sonido de estos aplausos, la verdad que el estribillo es, bueno, partiendo de que los cumples ya son simpáticos, originales, con esas cuatro palomas. Y claro, bueno, entre palom y paloma hay una cuarta, ¿eh? Entre palom y paloma hay una cuarta, ¿eh? Entre palom y paloma hay una cuarta. Y después el estribillo está genial, es un ingenio. El niño es callado como él y abierto como la madre. Y abierto como la madre, con ese gestito. Mira ahí los bailes. Ellos haciendo chirigota, la verdad que van de menos a más y han despertado todo el público, la verdad. Y han conseguido ya subir el nivel en chirigotas en este concurso, Joaquín. Que hay que reconocer que andábamos algo escaso. Buenas chirigotas, señor. Y sobre todo, insisto, la idea. La idea es tremenda. La inmensa pamplina que se le ha... ¿En qué momento se le ha ocurrido? Yo no sé a quién se le ha ocurrido esto, pero estoy convencido que no ha sido un buen momento. ¿Qué escamao es esa? Yo ya dudaría, ¿eh? Yo dudaría. Yo dudaría. Hay que ponerle a Antonio Flores por ahí. Mira con los cascos el niño. Mira con los cascos, pues. Mira con los cascos, pues. Mira con los cascos de los caracoles. Papurrí. Vamos a papurrí. ¿Qué me pasa que ahora todo lo veo negro? Con la crisis esto cada vez está más negro. Y vecina Loli solo tiene tangas negro. Y mirando al niño me doy cuenta de que es lo más bonito que hay en mi casa. Del color del caramelo, pero uno de Coca-Cola. El día que nace un niño fue un rato a la incubadora. Y cuando me asoma a verlo, llame corriendo a la matrona. Aunque haya llegado pronto, pero el niño está terminado. Dejelo en el microondas, pero quítelo el gratinado. Además no hay más que verlo, ya viene precocinado. Que yo lo sabía, que yo lo sabía. Tan solo el 1% y me falla a mí la vasectomía. Ese día en el hospital, dos en la sala de espera. Mis hermanos, sus hermanas, los maridos, mis puñadas. Mi padre, mi madre, mi suegro, mi suegra, mi tía del pueblo. Sabrina, Fernando, mi abuela, mi abuela. Y yo con el niño en brazos que me empuja a la enfermera. Dos corriendo para verlos con mi suegra. La cabeza le traigo a mi padre, mi madre. Sabrina, Fernando, mi tía. Y yo con el niño en brazos que me empuja a la enfermera. A ver cómo es, a ver cómo es, a ver cómo es. ¿Eh? Y dijo mi tía. Está más maliquito. Y dijo su hermana. Está coloradito. Y dijo Sabina. Muy demoradito. Y dijo mi padre. O sea, un burrito. Uy, u, 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 u. Y dijo mi suegra. Pero está sanito. Con todos sus deditos. Antipático. No ves que esto es por el cambio climático. Además, su embarazo fue acíptico. Si yo llevo dos años y medio en Bérgica. No seas psicopata. Si el niño es igual que mi tía, mi vida. Seguro que hace un trauma catatónico. Que afecta seriamente a su trauma catatónico. Frigorístico. Yo le dije su rusquito mío. Ven con papá. Y él me dijo. Papá, mi vida, métete. ¿Eh? Pastores ven y pastores llegan. Adorar al niño, adorar al niño. No lo adoreis más. Que está bueno ya. Tintan, tiquititan. Yo le doy la mano al niño. El niño se la da papá. A papá se la dio mamá. A papá se la dio mamá. A papá se la dio mamá. Mi niño es mío. Mi niño es mío. Mi niño es mío. Mi niño es mío. Me la dice el vidente del canal 27. Y ese tío era un monstruo. Hace un mes le pregunté por el trabajo. Que si iba a encontrar algo y dijo no. Y ha aceptado el tío. Desde que estuvo ella en La Habana. Yo no hago más que pensar. Si era un mango o una madroñera que ella se comiera. De alguna manera le pudo afectar. Mi mujer se fue a La Habana. Y yo aquí en Andalucía. Se fueron ella y su hermana. Se tiraron quince días. Según ella me decía. Un viaje cultural. No te preocupes de nada. Que solo voy a trabajar. Y verás que no exagero. Voy a llevarte un buen regalito. Pa' que te acuerdes del viajecito. Y no te pueda poner sombrero. Dos gardenias para mí. Que se te va a venir. De lejos. Murejos. Hoy voy a hablar con mi frío. Hoy que tengo valentía. Seguro que ha sido un fallo y se mojará la rebeldía. Dime que si te sirvía. Que tengo la mamatía. Pero la hija de su madre me dijo con ironía. El mejor polvo de los noventa hasta hoy. Luisito. Luisito. Ven aquí pequeño, tenemos que hablar. Vas a ser valiente y no llorará. Ven aquí pequeño, yo creo que mamá. Para que tú lo entiendas. No sé cómo decirlo. Me la metió doblando. A partir de mañana no te quita el pijama. Y así lo tienes puesto cuando vaya a dormir. Dile a tu señorita que te sea una manita. Aguantándote el mondongo cuando quieras pipí. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, aunque si te hago un ojo arreglito. No te parece a mí. Aún no te he dejado y ya estoy preocupado. Aún no te he dejado y ya tengo calores. Aún no te he dejado que voy de lado a lado. Aún no te he dejado que Dios me perdone. Pero es que me da igual, tú eres mi chiquitín. Y lo importante ahora es que yo muero por ti. Me sobra caricia para darte. Me falta tiempo para regalarte. Y otra vez que me diga a mí tu madre. Me he hecho unos privades que sean tatuajes. Pero separarme de Luisito, no. Me sobra caricia para darte. Me falta tiempo para regalarte. Y otra vez que me diga a mí tu madre. Me he hecho unos privades que sean tatuajes. Pero separarme de Luisito, no, 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 no. Y otra vez que me diga a mí tu madre. Me he hecho unos privades que sean tatuajes. Te vas separarme de Luisito, no, 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 no.